Mi voz desafinada suena ya y mi guitarra la acompaña en este viejo barco azul donde cantaría un blues. Venimos a esta vida un momento a ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo y en donde al fin no lo sabremos en este viejo barco azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!